Al construir una marca, la geometría es una de las herramientas de conocimiento indispensable. El signo chino de Yin y Yang tiene una geometría perfecta, formando dos gotas de agua con una simetría dinámica. El mismo modo que una espiral de dos puntos alterna sus centros para crecer. Entendemos entonces el signo como una circunferencia que integra a otras dos del mismo tamaño. A partir del conocimiento del signo de la gota, surgió la idea para desarrollar la marca Producciones Audiovisuales Aquarium, uno de mis primeros logotipos. Es importante analizar su arquitectura para poder planificar la adecuada construcción geométrica Durante muchos siglos fueron la regla y el compás los instrumentos que delinearon todos los signos creados a través de la historia. De este modo entendían la forma y permitió llevar al papel las más diversas ideas. El compás y la regla fueron de este modo la extensión del cerebro de todos los enseñadores gráficos del pasado. Como evolución lógica, nuestras herramientas tradicionales fueron sustituidas por otras digitales mucho más precisas, permitiendo la construcción geométrica de un modo más esterito. Hoy, construir en un programa de vectores es simplemente una operación inmediata y perfecta. No obstante, el planteamiento geométrico no ha cambiado en absoluto. Gracias a los procesos digitales, hoy podemos llevar el papel de modo impreso todas las formas y colores inimaginables. Si quieres saber más sobre marcas y el cómo crearlas, consulta mi libro Signos de Identidad o visita mi página web.